Soy un búho ataco Sabor peco de alma en la línea 12 vivo naufragado El metro es mi templo, mi rima, mi oración Cada noche insomnio, ahí escribo mi confesión La mota metal no la lleve, te alivio Pero cuando se me acaba vuelve el vacío Vacío en vacío Ojeras en mi rostro, el cansancio me aplasta La ciudad es gigante, pero mi soledad por ahí se arrastra Mi cultura, mi tierra tan lejos de aquí En esta jungla de concreto siento que me perdí Ya me perdí La familia, los compas y el amor que dejé Cada rima que suelto es por lo que abandoné Y me abandoné La vida me golpea, el metro me arrulla Mis pasos son lamentos de esta vida que agulla Lejos de mi gente, de mi tierra, de mi paz Sobrevivo en Tenochtitán donde el tiempo se me va Se me va Cada paso que doy es un eco de mi pasado Bien pasado En las calles puro lo he resucitado En mis futuros proyectados Oh, el barrio me educó La calle me enseñó, en cada vagón que pasó La vida me retó Yo rapeo mis penas, mis noches sin sueño Mis ojos ven la oscuridad En este mundo tan ajeno y tan pequeño Uh, oh, oh La soledad me abraza como un frío eterno En cada esquina oscura busco mi paderno La rima es un escape, mi forma de llorar Cada palabra que suelto es mi forma de dar esa reza Oh, oh, oh Mis amigos, mi sangre quedaron allá Donde el sol brilla fuerte y la tierra era mi hogar Oh, oh Ahora soy un bubo que desencanta con su desatino y dolor Uh, oh, oh Mi cultura, mi gente tan lejos de mí En cada rima que suelto me siento morir Morir Uh, oh Cada paso que doy Es un eco de mi pasado Bien pasado, bien pasado Uh, uh, uh Cada noche insomnio, cada beso es un lamento Lo siento Aquí dentro Mi alma perdida En un eterno tormento La ciudad me devora, me arrastra a su centro Me come adentro Y en esta grande noche incluso no encuentro un desierto Incierto o desierto Uh, oh La línea 12 me lleva de un lugar a otro Pero el vacío en mi pecho no lo llena ni uno ni otro Ni otro Uh, oh La oscuridad me reclama, el silencio me llama Y en este último suspiro mi alma se derrama Derrama en rama Derrama El rap es mi escape Pero también mi prisión Y en esta noche sin fin Solo queda hasta mi canción Con desesperación En lugar a presión Soy la solución O es que tengo otra opción Uh, oh El rap es mi escape Pero también mi prisión Mi canción, mi noción Noción de acción Con desesperación E insomnio, depresión Suicida, solución O es que tengo otra opción Uh, oh Que otra opción Uh, oh Que otra opción O es que tengo otra opción